En Colombia se habla de los carruseles de la contratación, como el de los hermanos Nule, los hermanos Moreno, Samuel e Iván. Es más, ha tocado al Congreso de la República y hasta las altas cortes del país. En el departamento de Arauca, al parecer, se estaría presentando esta misma situación en la contratación de la gobernación de Arauca, donde en la Secretaría de Planeación Departamental han salido millonarios contratos. A pesar que es una de las dependencias ejecutoras del gobierno departamental, la unidad investigativa de Noticias La Lupa Araucana tomó la tarea de dar a conocer algunos contratos millonarios que han salido por esta secretaría y que algunos se han ejecutado, otros están en ese proceso y algunos no dan señal de arranque y con el anticipo girado. Uno de los contratos y gran polémico ha sido el 535 de implementación de estrategias de promoción y desarrollo del turismo sostenible en el departamento de Arauca por 1.347 millones de pesos. Otro sería el apoyo a las acciones que fortalezca el emprendimiento y el sector empresarial del departamento de Arauca por 2.385 millones de pesos y que se le han girado los anticipos y los comerciantes están en la quiebra. Otro de los contratos que ha salido por esta secretaría es la formulación e implementación del plan de entrenamiento territorial departamental por un valor de 3.435 millones de pesos. En estos tres contratos suman más de 7.000 millones de pesos que hasta el momento no se ven en la circulación del departamento de Arauca, donde a cada uno le han girado el 70% de anticipo. ¿Dónde estarán los anticipos girados? ¿Qué pasará con las firmas interventoras y las supervisiones de estos contratos? Sí estará cumpliendo con los contratos que ya están en ejecución y que ya completan aproximadamente un año y que no se ven por ningún lado del departamento de Arauca. Espere más información sobre la contratación que ha salido de la administración departamental.